Que covering Para para para- Que onda hermano... Querido que los colombianes adoran un pastito seco y se prendían Pone el beat de nuevo a ca... Buenas tardes... Un momentito, se ve como se ve en esa chupida. Quiero ver a la gente de Bobotá, con las manos bien arriba. ¡Como! 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 ¿Qué dice? ¡Go! 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 ¡Jejeje! Teигрas y te caes. A veces en las traviesas y vas. A veces vienes a hacer contigo las falsas. A veces en las manos. Si se haces tu espalda, te levantas y te caes. A veces te quiero. A veces no. A veces tengo yo. Te fue desde tiempo. A veces no. A veces. Siまず solo es. Me entiendes, me ganas, los malas balas. Si ganas, las trapas, los cuerpos balas. A veces. Te quiero lejos de mi mamá, besos Me da la pena solo verte partir a veces Creo que todo puede ser tan simple Quizás en el fondo eso me haga imbécil Cortes, ojos, cartas, trajes Vete, 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 empiezas a veces, mil veces Me miras, me dices, ¿qué quieres, qué quieres? Otras horas, versos, más riesgo Más todo se hace con gritado, besos Solo quisiera, me parece pasado Y yo, a veces, ve, 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 ve A veces, el acto, lo que sos y vas A veces, quieres que hace, por ti o las pachas A veces, si das, no haces, si haces, no haces Si me falta, si te caes A veces, te extrañas, a veces, también A veces, quisieras ser el lugar donde te escondes Por un error de, que no puedo esconder A veces, te lo amas, te lo pasas a tener un orden Lo que te pones, a veces, lo que esperas A veces, tú, una solución, sale otro problema A veces, tú, tú, yo, yo, sí, sí, no A veces, quisieras que no se coma tu creencia A veces, partes, a veces, tres, a veces, días, semanas, meses Que no me pertenece A veces, quisiera desaparecer el mar Cortes, troncos, caras, truques, a veces Me gustan tus labios, a veces Lloro, mirándose, el olor, por el sonido Debes, a veces, a veces Tienes que hacer contigo la paz A veces, tienes que hacer contigo la paz A veces, si más, no haces Si, haces, tú, si vas Te divatas, si te caes A veces, a veces Tienes que hacer contigo la paz A veces, tienes que hacer contigo la paz Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Somos hijos de la Rosa de. Somos hijos de la Rosa. A veces quisiera desaparecer de hoy, volver donde ya la sí, pero no están más. La duda no se suena, tanto la como la me descasa, maquice. A veces quisiera de ver malas como la gafaro, por el tiempo donde estuvo loco yo te olvidar yo todo el tiempo que la mitad de mi familia está con el joven y dije que me lo quedé hoy día que estoy bien fíjate y niña que me diga esto tengo todo la viola, tu madre no lo si usted supiera lo que es tarde y pidiera no saber por eso cuando la chula en la boca ratos y cola, mi mamón de la cama y del C-H-I por allá bien recorre donde yo nací donde yo crecí y no juego a la griega nunca vengas donde tú vengas tengas lo que tengas o vengas de donde vengas vengas de Colombia o de Chile el mundo es una gran arca del nombre y si yo he sido fuera de la fiesta yo creo que si tengo sangre digita mejor porque se hermosa no soy una droga al mundo si mejor robo me funde el lugar donde yo soy del norte, del sur del norte, del sur una viajera sin paraderos una policía sin tierra promedida y si yo he cremado mi propia audición o delante se me asentando al andar caminando por eso no le doy a la represa tanto de lo mismo a mi nombre la verdad para que el hombre por la calidad de su trabajo y es que el mundo está en la del y uno está en la que no solo me adrigo car Philadelphia bien, bien, bien bien, bien somos hijos de Somos hijos de la rosa de Somos hijos de la rosa de Somos hijos de la rosa de